en el que millones de usuarios cuentan casi en tiempo real detalles de su día a día aunque las autoridades han advertido que revelar mucha información a través de estas plataformas puede ser peligroso séptimo día logró establecer que en las investigaciones de delitos es cada vez más común que una publicación inocente en redes se convierte en la huella clave para contribuir a la investigación del esclarecimiento de un caso eso fue lo que le ocurrió con el atroz crimen de dos jóvenes en el sector de Siloé en Cali un caso escalofriante en el que las autoridades partieron de cero pero gracias a lo activas que eran las víctimas en las redes sociales lograron llegar hasta los presuntos asesinos Laura Incapié viajó a la capital del valle y reconstruyó un crimen atroz y una investigación guiada por pistas digitales estas fotografías de Elizabeth Rojas de 17 años y Karen Canelo de 21 fueron publicadas el 19 de agosto de este año en sus perfiles de Facebook tan solo horas antes de su misteriosa desaparición la última foto que subió fue una con el vestido blanco ella sola se trata de las últimas imágenes que vieron de ellas sus familiares y amigos y que dejaron una pista clave en la foto puso la ubicación en Cali sin ni siquiera sospecharlo con estas fotos Karen y Elizabeth dejaron la huella que seguirían las autoridades en esa foto se aprecia las prendas que ella lleva inmediatamente nos genera digamos una línea investigación muy fuerte una búsqueda que empezó en las redes sociales y se trasladó hasta uno de los sectores que más ha padecido la violencia en la ciudad de Cali Siloe los habitantes del sector nos indican que esta de pronto sería la ruta que utilizaron los victimarios donde ubicaron esta vivienda esta es la casa donde habitaba Michael y Germán y a estos presuntos los asesinos capturados en un eficaz operativo por aire y por tierra en el que séptimo día estuvo presente los jóvenes habían sido asesinadas y es el principal sospechoso es una menor de edad decígueme todo lo que quieran de nada de nada una investigación que demostró como hoy las redes sociales son una de las armas más contundentes para investigar crímenes la cultura la cultura que hay en las jóvenes de estar publicando todo para nosotros fue fundamental en la rotonda toma la segunda salida en autopista Cali Jumbo el caso que ustedes conocerán esta noche inició aquí en el municipio de Jumbo conocido como la capital industrial del valle y ubicado a solo 15 minutos de la ciudad de Cali nosotros somos de aquí de Jumbo nacidos y criados Katie Garzón es la hermana mayor de una de las protagonistas de esta historia Karen Giselle Canelo desde chiquita pues la cuidé porque mamá trabajaba mucho entonces yo fui como una segunda mamá una joven esbelta de 21 años que como buena vallecaucana era muy alegre y rumbera fiestera o sea disfrutaba la vida al máximo lo que más pudiera una vida sin embargo que no había sido fácil a pesar de su corta edad ella queda embarazada a los 16 años y desde que nos dice fue duro pero la apoyamos el papá del niño pues no no estuvo presente ella tiene entonces que dejar los estudios pues por cuidar su embarazo sí después de que tiene el bebé ella pues se queda ya dedicada al niño entonces no vuelve a estudiar un pequeño que se convirtió en su motor diario según lo cuenta su amiga Ashley Martínez ella siempre era con su hijo su hijo su hijo a pesar de las dificultades había algo que Karen nunca perdía recuerda a su otra amiga Mayra Hoyos ella siempre mantenía su alegría y si uno estaba aburrido o con problemas ella siempre le buscaba sacarnos una sonrisa pero entre todas las amigas de Karen había una que se había convertido prácticamente en su sombra parecían hermanas ellas eran para todo lado por ellas yo creo que hasta bañaban juntas Katie se refiere a Elizabeth Alejandra Rojas una paisa de 17 años que había llegado al valle a vivir con su familia nosotros nacimos en Granada Antioquia hace más de 5 años nos vinimos para acá para Jumbo Erika Fernanda Giraldo es hermana de Elizabeth una jovencita de ojos azulados que recuerda se robaba todas las miradas era muy hermosa y con sus ojos llamaba mucho la atención al igual que Karen desde muy pequeña la vida de Elizabeth no fue fácil si como mi mamá consiguió una nueva pareja pues mi hermana no se la comenzó a llevar muy bien con él problemas familiares a los que Elizabeth cuenta Erika respondió con rebeldía no sabía llegar tarde se iba por ahí con sus amistades no hacía caso con su rebeldía dejó de ir al colegio ella estudió hasta sexto ya no quiso seguir estudiando más y empezó a refugiarse en lo que su hermana llama malas influencias con las amistades que uno ya sabía que le gustaba juicio empezó a humar marihuana siendo apenas una menor de edad decidió irse definitivamente de su casa aunque Erika le insistía a diario que regresara siempre no decía vuelva a la casa pero ella no quería volver algunas amigas como Diana Marcela Reyes cuentan que intentaron ayudarla mi mamá y la pareja querían adoptarla querían darle estudio pero ella se creía que era con la mamá yo digo que a ella le faltaba mucho amor de esa parte en ocasiones cuando en la familia hay vacíos el mundo de la rumba el alcohol y las drogas termina siendo un refugio quizá eso era lo que unía a Elizabeth y a Karin muy junticas para todas partes armadas como ellas decían sus parches y se iban salían a disfrutar la vida decían con esa intención el 19 de agosto de este año planearon una salida para la que recuerda Katie se pusieron la pinta como dicen en Cali ese día Elizabeth llega se visten se arreglan y dicen que van a sacar la cédula de camino Elizabeth pasó por la casa de su hermana Erika subió aquí a mi casa para que yo le le prestara unos zapatos ella me dijo que iba a volverle en la tarde para que nos fuéramos a buscarle un baby shower de mi sobrino Isabela Murcia vive al frente de la casa de Erika y recuerda que ese día vio algo inquieta y afanada a su amiga Elizabeth yo llegué y le dije no amor espérate sentémonos no te vas todavía que mira que hace rato que no nos vemos sentémonos vamos a hablar vamos a recochar no amor porque me tengo que ir me está cogiendo la tarde pero no te dijo con quien se iba a ver no ella solo dijo que se iba a hacer una vuelta y se rió y no me dijo nada más aunque ni Elizabeth ni Karen dieron detalles de a dónde irían para sus familiares había una forma efectiva de saber dónde estaban ella mantenía muy conectada en las redes ella todo el tiempo tenía que estar subiendo fotos de lo que estaba haciendo de lo que había hecho para dónde iba casi que usted se enteraba dónde estaba visitando su Facebook sí me daba cuenta dónde estaba ella no nos decía a nosotros pero sí nos dábamos cuenta por las historias de Facebook y la tarde del 19 de agosto no fue la excepción a las 2 de la tarde tanto Karen como Elizabeth publicaron estas fotografías en sus respectivos perfiles de Facebook y en la foto puso la ubicación en Cali entonces ahí fue donde yo supe que ella estaba en Cali Médica cuenta que le pareció extraño que su hermana se hubiera desplazado desde Jumbo hasta Cali pero pensó que ese mismo día regresaría sin embargo yo la estuve llamando se iba a sistema le escribía no se conectaba nada ese día Karen andaba sin celular sin embargo Katie se comunicaba con ella a través del celular de Elizabeth pero no no le entran las llamadas más raro aún porque cada que la llamábamos Elizabeth siempre contestaba entonces ahí se nos prendieron las alarmas de que algo no estaba bien cayó la noche y las jóvenes no respondieron pero había algo aún más sospechoso no publicaron nuevas historias en sus redes sociales y eso fue una de las cosas que nos alarmaron de que la última historia que ella montó fue como tipo dos de la tarde y ya no estaba en Jumbo ella salía mucho pero jamás se desconectaba no, ella mantenía muy activa al día siguiente el celular de Elizabeth sonaba apagado y eso fue lo que más me pareció raro ella mantenía muy activa su celular prendido porque ella llevó su cargador y todo desde el sábado 20 de agosto de este año los familiares de Karen Canelo y Elizabeth Rojas desesperados por no tener noticias de ellas iniciaron su búsqueda aquí en el municipio de Jumbo con familiares amigos y conocidos para indagar si alguien tendría alguna pista sobre su paradero pregunté a muchas personas la busqué por muchas partes porque por acá ella es muy conocida acá en Jumbo con la foto de ella en mi teléfono mira si alguien la había visto si sabía el paradero de ella y de su amiguita Elizabeth ¿qué información logra usted recolectar Katie del posible paradero de su hermana? no, ninguno la verdad todo fue un fracaso donde estuvimos donde buscamos no, no las hallaban no nos daban razón mientras en el municipio de Jumbo las hermanas de Karen y Elizabeth seguían en una búsqueda desesperada para dar con su paradero a varios kilómetros en la ciudad de Cali algo ocurrió justo en el oriente de la ciudad en esta montaña llamada Siloe que durante décadas ha padecido la violencia a sus calles el 20 de agosto de este año un día después de la desaparición de Elizabeth Rojas y Karen Canelo los habitantes del sector encontraron algo aterrador nos reporta el hallazgo de unos restos humanos que estaban al interior de esta alcantarilla el capitán Eliodoro Barrera jefe del grupo de vida de la Sijín de Cali atendió el llamado ¿qué es lo que encuentran capitán exactamente dentro de esa alcantarilla? trozos de cuerpo tajados partes de piel y partes de intestinos incluso ese día se encontró un útero lo que nos indicaba que aquí se había cometido el homicidio de una femenina aunque Siloe es una de las zonas de la ciudad donde más se han registrado este año casos aberrantes este hallazgo era tan inusual y macabro que el mismo jefe de la Sijín de Cali el teniente coronel Eber Mejía Castro se apropió del caso uno como investigador está acostumbrado a ver muchas cosas pero así la escena tan macabra y escalofriante no la habíamos observado ¿cómo se conectaría este escabroso hallazgo con la desaparición de estas dos jóvenes? encontramos una blusa al parecer de una dama ¿y qué papel jugarían estas fotografías que como una huella a seguir dejaron Karen y Elizabeth en sus redes sociales? gracias a esa digamos cultura que existe hoy en día en los jóvenes de subir todo en las redes sociales nos da a nosotros una pauta para continuar con nuestra investigación ya regresamos a continuación ustedes conocerán cómo las fotos que publicaron estas jóvenes en sus redes sociales llevaron a las autoridades a descubrir una historia macabra detrás de su desaparición a partir de este momento puede opinar con el hashtag numeral pistas digitales regresamos ya las jóvenes ya las jóvenes están ubicadas prácticamente en brisas del mayo y ahí es fundamental porque ya un recorrido desde Yumbu a Cali y obviamente de Cali al sector donde el día 19 es hallado los restos o tejidos blandos de estas personas Elizabeth Rojas de 17 años y Karen Canelo de 21 años desaparecieron en el municipio de Yumbo Valle el pasado 19 de agosto las autoridades no tenían ninguna pista de su paradero pero las publicaciones que hicieron las jóvenes en sus perfiles de Facebook les permitió descubrir que el sector de Siloe de Cali habría sido el último lugar donde las vieron con vida pero no solo eso estas fotografías llevarían a la policía metropolitana de Cali a unos números de teléfono a una casa y finalmente a unos hombres que aparentemente serían los responsables de cometer uno de los crímenes más atroces que se han conocido este año en Colombia Así continúa la investigación de Laura Incapié Vistas Digitales Siloe Oriente de Cali En estas calles el 20 de agosto de este año el capitán Eliodoro Barrera atendió el hallazgo más escabroso de su carrera como policía nos reporta el hallazgo de unos restos humanos que estaban al interior de esta alcantarilla trozos de cuerpo tajados partes de piel y partes de intestinos aunque a primera vista pensó que podría tratarse de un animal al examinar con más detalle observó algo que demostraba como la crueldad humana puede tener alcances macabros se encontró un útero lo que nos indicaba que aquí se había cometido el homicidio de una femenina y había otro elemento clave que reforzaba la hipótesis de que la víctima podría ser una mujer se encontró una prenda de vestir una blusa color azul característico de una femenina en instantes el hecho hizo que se aglomeraran aterrados los habitantes del barrio Brisas de Mayo en Siloé donde se encontraron los restos al interior de esta alcantarilla eso no puede echarlo allá hay que sacarlo con una pala ese hallazgo es un hallazgo atípico diferente la gravedad del hallazgo hizo que el propio jefe de la Sijín de la policía de Cali el teniente coronel Eber Mejía Castro se encargara del caso genera mucha indignación y sobre todo nos reta nosotros como investigadores a poder esclarecer el caso y saber qué fue lo que pasó sin embargo lamentablemente la violencia no es un hecho aislado en Siloé es una comuna donde obviamente como en muchas partes del país hay unas condiciones de diferentes estratos sí un poco más difíciles y frente a esa connotación se generan algunos hechos más destacados de violencia este año aunque según la policía ha habido una reducción se han presentado 56 homicidios en Siloé en Cali sicarios asesinaron a 5 personas esta madrugada dos más resultaron gravemente heridos pero en este caso la policía tenía un reto es una investigación compleja la zona donde se hallan estos restos es obviamente una parte alta de la montaña pocas cámaras en esta comuna la ley del silencio tiene más eco que la autoridad muy difícil que la persona nos hable nos cuenten de pronto nos den información encontraron solo restos pero donde estaba el cuerpo quien era la víctima lo primero que hizo la policía fue enviar a medicina legal estas partes para un minucioso análisis establecer esa es nuestra obligación esos restos tejidos blandos de quien eran si eran de un ser humano un hombre una mujer mientras en cali se iniciaba una investigación desde cero en este municipio cercano llamado jumbo seguía la búsqueda de las jóvenes elisabeth alejandra rojas de 17 años y karen giselle canelo de 21 el tiempo pasa y pasa y no sabemos nada nadie nos da respuesta para kate y garzón hermana de karen la incertidumbre de la espera pulsaba como una navaja al revisar a diario que tampoco había rastro de ellas en las redes sociales donde solían estar siempre activas ella todo el tiempo tenía que estar subiendo fotos de lo que estaba haciendo de lo que había hecho para donde iba muy raro porque ella siempre donde esté ya está conectada o lo llama a uno le hace videollamada le escribe entonces eso es lo que me preocupó dominadas por la angustia el lunes 22 de agosto tres días después de no tener noticias de ellas se dirigieron a la fiscalía de jumbo para denunciar su desaparición no nos pusieron mucha atención me imagino que siempre pasarán estos casos de que se van y vuelven mientras tanto en Cali medicina legal confirmó lo que los investigadores sospechaban frente a los restos hallados en esta alcantarilla de Siloil se confirmó que eran restos humanos y correspondían a una mujer para averiguar quién era la víctima nosotros hacemos una consulta a través de nuestros investigadores del sistema de información de las redes aparecidos la búsqueda inició en Cali y en municipios cercanos incluyendo jumbo donde conocieron de la desaparición de Karen y Elizabeth coincide más o menos con la fecha de la desaparición porque de acuerdo a la información el reporte se da el día 19 de agosto al tomar contacto con las hermanas de Elizabeth y Karen recibieron una pista como la brújula que marcaría la ruta de esta investigación logramos tener acceso a unas imágenes que ellas suben al Facebook el coronel Mejía se refiere a estas fotografías que Elizabeth y Karen publicaron en sus redes sociales el día que desaparecieron donde revelaban su ubicación logramos ubicar a las menores en la ciudad de Cali más o menos las 14 horas ya podíamos determinar que efectivamente las jóvenes se habían desplazado desde Jumbo hasta la ciudad de Cali pero hubo algo en la fotografía que subió ese día Karen Canelo de 21 años que encendió las alarmas la prenda de vestir de la joven esa blusa azul de inmediato el coronel Mejía recordó esta imagen que obviamente nos remite al hallazgo en la alcantarilla de esos tejidos blandos el día 19 donde en medio de los restos humanos hallaron una blusa muy similar a la que usaba Karen el día de su desaparición para ustedes al ver esta blusa definitivamente esos restos que encontraron podrían pertenecer a esta joven sí claro y aquí ya uno co-investigador empieza a presumir que efectivamente y lamentablemente estamos frente a dos víctimas en este caso Karen Elizabeth con la publicación de estas fotografías habían dejado las pistas que los investigadores necesitaban gracias a esa digamos cultura que existe hoy en día en los jóvenes de subir todo en las redes sociales nos da a nosotros una pauta para continuar con nuestra investigación como Elizabeth tenía abierta su cuenta de Facebook en el celular de su hermana Erika los investigadores tuvieron acceso a sus conversaciones había una comunicación entre la menor de 17 años y la joven de 21 donde se contaba que había una invitación a Cali y que se la acompañaba a desplazarse a Cali se trata de esta conversación que tuvieron Elizabeth de 17 años y Karen de 21 la mañana de su desaparición nos vamos para Cali o que? hágale amor de una compramos unas pepitas y nos fumamos salquito uy de cabeza ya me arreglo en el chat se revelaba un dato clave cogemos el mío cable vamos amor de una me voy a bañar ya sabiendo ese dato todos los enfoques de nuestros investigadores se hacen hacia el sector del mío y empezamos a hacer la búsqueda de las cámaras que tenía el sistema mío tras un arduo trabajo de varios días fueron más o menos 40 cámaras que fueron analizadas como una revelación aparecieron estos videos de la estación del mío cable brisas de mayo ubicada a sólo unos cuantos metros de la alcantarilla donde se encontraron los restos humanos justo de este vagón del mío cable de aquí de la estación brisas de mayo se bajaron ese viernes 19 de agosto Elizabeth y Karen la cámara que está allá ubicada logra captar el momento cuando las jóvenes salen de aquí de la estación y se comunican a través de su celular con la persona que las habría citado aquí en el sector de Siloé ya las jóvenes están ubicadas prácticamente en brisas del mayo y ahí es fundamental porque ya un recorrido de Yumbu a Cali y obviamente de Cali al sector donde el día 19 es hallado los restos o tejidos blandos de estas personas y cuando pensaban que ya habían visto lo más escabroso de este caso el 28 de agosto nueve días después de las desapariciones algo ocurrió yo estaba escogiendo mi material y se sentía un olor no como el común por aquí no más fete Wilfer Moreno es un reciclador que centra su labor en la orilla de este río que rodea el cementerio de Siloé había una bolsa donde unos gallinazos estaban ahí picoteando picoteando yo levanto la bolsa y salió un brazo un brazo había un brazo y una pierna de una persona yo me asusté todo en pánico y había unos oficiales entonces yo los llamé y les comenté lo que había visto ahí el capitán Barrera acudió de inmediato al lugar se encontró envuelto en unas cortinas los manos los pies al mirar con detenimiento las extremidades halladas el policía observó un detalle notamos un tatuaje que tenía esta parte del cuerpo el mismo tatuaje que Elizabeth Rojas mostraba en varias de sus fotos de Facebook en ese momento ustedes creen que lo más probable es que esas extremidades correspondan a Elizabeth de 17 años automáticamente a los investigadores les permite inferir que se trataría de la misma persona con la fuerte sospecha de que estas partes de cuerpo serían de Elizabeth y los restos hallados en la alcantarilla corresponderían a Karen Canelo había llegado el momento de contactar a los familiares de ambas jóvenes llegamos a medicina legal me empiezan a contar cosas tuvimos unos hallazgos en unas alcantarillas y en esa alcantarilla de tejidos humanos está la blusa con la que desapareció Karen Katie es una mujer fuerte pero ese día se derrumbó pues fue duro desgarrador ese mismo frío que hiere lo sintió Erika hermana de Elizabeth cuando vio la foto del tatuaje que tenían las extremidades halladas en el río me vino el mundo encima porque empezaba porque la habían matado porque tenían que descuartizarla así como la descuartizaron les tomaron exámenes para confirmar con un ADN pero ya sabían que era solo una rutina forense yo dije es mi hermana en este punto para la policía era claro que Elizabeth Rojas y Karen Canelo habían sido brutalmente asesinadas y luego desmembradas de una manera escalofriante concentraron la investigación en los alrededores de la estación del mío cable Brisas de Mayo donde las cámaras de seguridad captaron a las jóvenes llegar a eso de las 4 de la tarde ¿con quién se habían encontrado aquí? hay un resultado positivo donde efectivamente las vieron y hay una persona que nos manifiesta que más o menos a las 17 horas 17 y 40 vio subir a una persona por las escaleras según la información que logró recolectar la policía aquí en el sector de Siloé ese viernes 19 de agosto cerca de las 4 de la tarde vieron a las jóvenes Karen y Elizabeth subir por estas gradas de aquí del sector de Siloé e ingresar a esta vivienda de dos pisos ahora la gran pregunta para las autoridades era ¿quién vivía en esta casa? en esa vivienda vive Germán con su hijo Maiko Germán Evelio Ñañez y su hijo John Maiko Lenis en principio habitantes de esta calle de Siloé Germán es una persona aproximadamente entre 46 y 48 de edad manifiesta haber tenido varios empleos dentro de ellos reciclador y que también en oficios varios dentro de ellos el tema de arreglo de viviendas además se había desempeñado en algo que le llamó mucho la atención al coronel Mejía Matarife sacrificando y cortando reces mientras que su hijo John Maiko Lenis de 26 años actualmente pues no tenía un trabajo estable al parecer un joven errante que se dedicaba al rebusque diario ¿en qué información logran usted recolectar aquí en el sector de Siloé del señor Germán y de su hijo Maiko? habitantes del sector nos manifiestan que es unas personas que son conflictivas y que generan digamos ruidos al interior de la vivienda por el consumo de estupefacientes y bebidas alcohólicas ¿y ese día nadie escuchó nada en la madrugada ruidos gritos? si bien es cierto no los escucharon era muy común que ellos hicieran fiestas en esta vivienda y la noche del 19 de agosto según los vecinos no había sido la excepción contaron que hubo rumba hasta tarde con unas visitantes a la casa que reconocieron de inmediato afirmaron haber visto a Karen y a Elizabeth compartir con Germán y su hijo Michael esa casa tiene dos plantas y que en la segunda planta hay como una especie que ellos denominan balcón algunos testigos vecinos nos manifiestan que observan a las dos jóvenes en ese balcón más o menos a las 19 y 30 horas pero nadie según contaron a la policía las vieron esa noche salir de la casa fue fundamental para nosotros saber que esas jóvenes estaban ahí fue entonces esta vivienda de Siloe el último lugar donde Elizabeth y Karen estuvieron con vida fueron Germán Ñáñez y su hijo John Michael Lenis los responsables de asesinar y desmembrar de una forma tan atroz a estas dos jóvenes ¿Qué encontró la policía de Cali en la casa de Siloe donde habrían sido asesinadas las jóvenes Elizabeth y Karen ustedes lo sabrán cuando regresemos ¿Por qué lo están capturando? Porque la justicia es para los huevones no mató a una mierda a la mosca ¿Y entonces qué pasó con esas jóvenes? Una fotografía un video una historia una ubicación son las pruebas digitales que hoy están ayudando a las autoridades a resolver cada vez más casos expertos consultados por séptimo día coinciden en que cuando las víctimas dejan huellas sus redes son muchas veces el primer punto de partida de una investigación En el atroz crimen que ustedes conocieron esta noche las autoridades lograron ubicar la vivienda donde se habrían cometido estos crímenes y donde según ellos se encontrarían el padre y el hijo señalados de los macabros asesinatos gracias a unas fotos encontradas en los celulares de las víctimas Laura Incapié acompañó a la policía de Cali en un operativo que se realizó en las montañas de Siloe Lo que encontraron en la conclusión de esta investigación pistas digitales En esta casa en una de las lomas del sector de Siloe en Cali La noche del 19 de agosto de este año se registró según las autoridades una rumba desenfrenada con alcohol y drogas Nos ubican a las menores en esa casa en la casa donde está Michael y donde está Germán Para la policía fue la última noche con vida de estas dos jovencitas Elizabeth Rojas de 17 años y Karen Canelo de 21 Es una muerte y un asesinato bien complejo prácticamente despellejar ese es el término a un ser humano El coronel Mejía no tenía dudas de que Germán Evelio Ñañez de 48 años y su hijo John Michael Lenis de 26 estaban relacionados con la escabrosa decapitación y desmembramiento de estas jóvenes Los dos tuvieron que haber sabido la situación que se pudo haber suscitado esa noche La policía había recopilado fuertes indicios en su contra Esta es la casa donde habitaba Michael y Germán es una distancia muy corta donde arrojaron las partes del cuerpo dentro de la alcantarilla Además de los testimonios de varios vecinos Nos informan que al parecer los victimarios suben con bolsas de basura bolsas plásticas negras y vienen y las arrojan aquí en este en este container El paso a seguir era sustentarlos con pruebas técnicas y rápidamente hallaron una contundente al analizar el comportamiento de la línea telefónica de Elizabeth el día de su desaparición Aparece una comunicación importante de un número que toma contacto con ellas a mediodía y que les hace la invitación a ir a Cali El mismo número con el que se comunicaron también a las 4 de la tarde justo cuando llegaron a esta estación del Mío Cable Nosotros hacemos en coordinación con la Fiscalía General de la Nación una solitud y una búsqueda selectiva en base de datos Y el nombre del dueño de esa línea era quien sospechaban Cuando nosotros hacemos ya la verificación de esa línea ya teníamos su nombre que era el portador Germán Ñáñez El análisis link del celular de Elizabeth también reveló que su última actividad fue ese día a las 8 de la noche y arrojó como última ubicación este barrio de Siloé Cruzar toda esta información nos permite evidenciar que en esa casa en ese inmueble pasó algo Con estas evidencias técnicas más los testimonios recopilados le solicitaron a la Fiscalía de Cali las órdenes de captura del albañil Germán Ñáñez y su hijo John Michael Lenis y le damos trámite ante un señor juez para solicitar la vinculación de esas personas expedir unas órdenes de captura y sobre todo hacer un allanamiento Un allanamiento porque la policía aún no había encontrado la totalidad de los cuerpos de las jóvenes Los hallazgos solo contenían algunos restos ¿Ustedes coronel creen que dentro de esta vivienda pueden estar los restos de esas dos jóvenes? Podría ser una opción algunas partes sangre vestigios El pasado 11 de octubre se planeó el operativo y séptimo día estuvo presente A las 3 de la mañana cerca de 30 uniformados por aire y por tierra se tomaron esta montaña de Siloé para llegar hasta esta vivienda Adentro los recibió la mirada fría de Germán mientras que su hijo Michael no se encontraba en la casa Durante varias horas los uniformados inspeccionaron cada rincón de la casa y aplicaron el químico Blue Star para buscar rastros de sangre Son las 7 de la mañana y en este momento el equipo de la SIJIN de la policía de Cali se encuentra al interior de esta vivienda ubicada en el barrio Brisas de Mayo del sector de Siloé en este lugar esperan encontrar pruebas claves para esclarecer el crimen de las dos jóvenes Finalmente a las 9 de la mañana sacaron esposado a Germán Ñáñez Según la investigación esas jóvenes habrían sido asesinadas y usted es el principal sospechoso una menor de edad Decígueme todo lo que quieran Decígueme todo lo que quieran que yo no tengo nada de nada Durante su traslado a la SIJIN intentamos obtener alguna respuesta ¿Sabe por qué lo están capturando? Porque la justicia es para los hueones Me mató una mierda a mosca ¿Y entonces qué pasó con esas jóvenes? Hay testigos que dicen que lo vieron a usted con esas jóvenes Se habla de un crimen macabro del que usted está abusado según la investigación por eso está siendo capturado ¿Qué responde a usted? ¿Dónde están los restos de estas jóvenes? Solo minutos después cerca de su vivienda los policías también capturaron a John Michael Lenis ¿Qué pasó con estas jóvenes? Testigos dicen que vieron a estas jóvenes en su casa ¿Ustedes asesinaron a estas jóvenes? ¿Qué tienen para responder? También lo abordamos mientras fue trasladado a la Sijín ¿Por qué las llamaron? ¿Por qué estaban en su casa según testigos? Están acusados según la investigación de haberlas desmembrado en su casa un crimen atroz ¿Qué responde ante esto? Germán y su hijo Michael retaron con risas la cámara de séptimo día Sonreían como si posaran para una foto de perfil y no para ser presentados como los presuntos autores de uno de los crímenes más aberrantes que se han cometido este año en Cali ¿Exactamente qué encontraron dentro de la vivienda coronel? Bueno encontramos restos de sangre en un baño encontramos restos de sangre en el piso encontramos restos de sangre en una rejilla en un lavamanos y en una tubería en la casa también hallaron estas fundas que hacían parte del mismo juego de sábanas en el que estaban envueltas las partes del cuerpo de Elizabeth ¿Qué habrían sido desmembradas en este inmueble? Creemos que lo que hacen es picarlo por eso encuentran esos trozos y suena pues feo y desgarrador decirlo pero así fue literal los arreglan en unos elementos de la vivienda cortina sábanas y luego los depositan en la alcantarilla En la vivienda sin embargo no se hallaron más restos humanos Es decir coronel que en este momento hay un gran misterio y es donde están los restos de esas dos jóvenes Así es es algo que ya esperamos con la captura de los que nosotros creemos son los responsables de hecho pudiéramos establecer Y eso es lo que más esperan los familiares de Karen y Elizabeth Desde este cementerio de Jumbo hablan del calvario que viven al visitar a diario una tumba incompleta Como familia queremos que nos digan dónde están las otras partes de ella Que hablen dónde están los restos para poder acabar de enterrar a mi hermanita completa En esta historia aún quedan muchas preguntas por resolver como cuál era la relación de Elizabeth y Karen con Germán y su hijo Michael Para irse con ellos tuvo que verlos conocidos Katie sospecha que quizá las contactaron a través de Facebook Tuvo que haber hablado con ellos desde sus redes porque desde Jumbo hasta Siloé Y supone Katie y Karen aprovechándose de que ellas estaban en una edad en la que buscaban diversión sin límites las habrían convencido de ir ese día a su casa con la promesa de una buena fiesta Sí le gustaba su rumba le gustaba su marihuana pero yo digo que ya tuvieron que haber drogado mucho para haberla matado Pero ¿por qué el plan de una rumba desenfrenada terminó según la investigación en unos macabros asesinatos y desmembramientos? Definitivamente algo que se sale de control pudiera ser tema de drogas consumo una riña un factor de intolerancia Pero ante la cevicia de este caso la policía no descarta que Germán y Michael tengan un modus operandi de citar jóvenes a su casa para cometer estos vejámenes Algo premeditado y donde pudiera existir un dolo de estas personas de querer cometer este hecho de la manera que ocurrió Tras su captura la fiscalía les imputó los delitos de homicidio agravado y desaparición forzada Aunque no aceptaron cargos el juez los envió a la cárcel Ellos guardan silencio obviamente la investigación sigue Una investigación que según expertos consultados por Séptimo Día demuestra como hoy las redes sociales se han convertido en un arma contundente para las autoridades Cada vez es más común que se puedan resolver casos que en principio no han dejado ningún rastro ninguna pista pero se pueden resolver gracias a las redes sociales Así lo asegura el abogado y es vicefiscal general Jorge Perdomo Hoy estamos acostumbrados a que publicamos en tiempo real nuestra ubicación eso por supuesto que expone a muchas personas pero por otro lado también permite que las autoridades puedan seguir en el caso como el que estamos aquí comentando puedan seguir un rastro He tenido casos donde a través de una fotografía se ha podido evidenciar que efectivamente si hubo una conducta punible Gildardo Acosta es un abogado penalista con más de 30 años de experiencia Las fotografías los videos los mensajes de texto se conocen hoy en día como pruebas o evidencias digitales El investigador forense Rafael Castilblanco explica como una foto se puede convertir en una prueba reina Deja la fecha deja la hora se logra en un alto porcentaje crear las circunstancias de tiempo modo y lugar de un evento Lo que demuestra como hoy las redes sociales han cambiado la manera de investigar crímenes Antes teníamos una investigación que se basaba generalmente en testimonios de las personas hoy tenemos una investigación que se basa en la ciencia y la tecnología Así lo afirma el exdirector del CTI el abogado Julián Quintana Cada persona que tiene un dispositivo un celular o sea una tableta o algún dispositivo similar tiene una prueba en sus manos Y eso fue lo que hicieron Karen y Elizabeth el día de su desaparición cuando se tomaron estas fotos Dejándoles a las autoridades sin ni siquiera sospecharlo la huella que debían seguir para llegar a sus presuntos asesinos La investigación por el macabro crimen de la menor Elizabeth Rojas y de la joven Karen Canelo continuará durante varios meses La policía metropolitana de Cali intenta establecer si hubo más personas involucradas y sobre todo si los presuntos asesinos serían responsables de la desaparición de otras jóvenes en Cali Séptimo día seguirá muy pendiente de los avances de esta investigación para esclarecer completamente este aberrante caso Ahora un avance de lo que verán el próximo domingo aquí en Séptimo día Ellas son Laura Velásquez Roxana de Ávila y Jennifer Hernández La agresión fue porque mi hija regó jabón Ella le pega cachetadas le pega puños le hace una llave así la empuja La doctora de la clínica llega y me dice mamá la niña se va a morir La niña llegó con una desnutrición aguda y yo le digo que le hicieron a mi hija Sus hijos estaban al cuidado de hogares de bienestar familiar en donde al parecer fueron maltratados uno de ellos con un fatal desenlace El niño estaba muerto y como le digo yo me tiré al piso a llorar y yo me desmayé Hoy esas tres madres tienen algo en común exigen respuestas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Denme el nombre completo de la madre institutora que yo quiero hablar con ella directamente denme el número que yo le quiero preguntar a ella qué fue lo que le hizo a mí en realidad ¿Qué le dice el ICBF? A mí nunca me han llamado no me han dado respuesta no me han dicho por qué sucedió Séptimo día buscó a esas madres cuidadoras del ICBF Queremos preguntarle dónde está Yolima Morales y que nos explique qué pasó con el niño Adrián En Colombia miles de mujeres dependen de los hogares del ICBF para el cuidado de sus hijos pero qué pasa cuando hay un simple descuido hacia los niños Soy yo Ana Rodríguez y el próximo domingo hablaremos de estos tres casos Madres que buscan respuestas porque sus hijos al parecer fueron víctimas al interior de estos hogares ¿Cómo funcionan? ¿Cómo es la contratación? ¿Qué responden estas madres cuidadoras y qué responde el ICBF? No se lo pierda el próximo domingo en Séptimo Día Si tiene una historia que contar o una denuncia que hacer escríbanos en la dirección que aparece en pantalla También le pueden escribir a mí la dirección también aparece en la pantalla Si quieren revivir el capítulo completo lo pueden hacer a través de www.septimodía.co o en nuestro canal de YouTube Séptimo Día Caracol Gracias por acompañarnos Nos vemos aquí el próximo domingo el Séptimo Día ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!